hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a warlock 2 vamos a reclutar una nueva unidad de colonos además siguiendo uno de los comentarios que aportó el compañero dimos 07 en uno de los últimos vídeos en el que decía hoy porque no fundamos alguna ciudad más que nos viene bien para obtener más recursos ya sea oro o lo que sea pues sí efectivamente tenemos por aquí pendiente la colonización de esta zona sin embargo necesitamos alguna otra ciudad tal vez en este rinconcito del mapa podría estar bien para sacar maná fijaos el maná es algo de lo que no podemos vanagloriarnos porque tenemos una producción bastante escasa así que tal vez podría ser interesante enfocar una ciudad exclusivamente a la obtención de maná mientras tanto vemos por aquí moverse estos spart se mueven tranquilamente esta unidad de colonos estos otros también se van no sé a dónde porque tienen un movimiento errático unas veces al norte otras veces al sur pero ahí están no sé qué traman investigación completada podemos ahora transformar las casillas en terrenos gélidos bien investigamos un nuevo hechizo tormenta de fuego podría estar bien ojo a este hechizo que aparte de consumir una gran cantidad de maná a la hora de invocar lo tiene también un área de efecto en todos los hexágonos que rodean al objetivo podemos disparar desde aquí así fijaos en estos arqueros de momento están aquí de momento pero van a dejar de estar los hay que dar buena cuenta de este campamento que hay en esa ubicación porque puede ser un incordio cada pocos turnos se van a estar saliendo unidades de estas características nos van a venir a tocar las narices a forwits y nos planta así que voy a ver si encuentro por ahí a la arpía aunque antes vamos a hacer caso a nuestro otro héroe incrementar la resistencia a los ataques de misil podría estar bien cúrate un poquitín que te veo dañado y vosotros ahí os quedáis vosotros muchachos avanzad hasta ahí vais muy despacito hay que dar zancadas más grandes y esta arpía genial ya la tenemos disponible que se venga por aquí ahí están otros snow maiden hay que acabar con ellos en cuanto tengamos ocasión y tú uff uff que terreno quería seguir explorando esto de momento no sé yo si entraremos en guerra con esta gente o no quiero reconocer más el terreno quiero tener una base más estable económica también en cuestión de alimentos para poder sacar un buen número de unidades porque es que el emplazamiento de estas ciudades es jorobado me gustaría empezar atacando esta pero en la capital nos lo va a poner muy muy complicado suelta unos zambombazos de impresión en las capitales y están muy muy cerca estas dos ciudades se van a proteger muy bien el terreno es muy complicado de acceder a él y no nos conviene enfrentarnos a esta a este reino de momento de momento y te quedas fortificado vosotros también os quedáis ahí estos otros osos que se vengan por aquí abajo estoy incluso por aceptar ojo esa propuesta de alianza teniendo en cuenta que ellos además están aliados con nuestros enemigos a ver por dónde sale la cosa ya también es cuestión de curiosidad de si yo me alío con el amigo de mi enemigo a ver cómo acaba el asunto es bastante llamativo puede salir algo bastante curioso vosotros vais a venirnos hacia acá vamos a ir reuniendo las tropas en el este que por cierto es que fijaos todo esto salvo este pasillo natural el resto son todo montañas intensas y cruzarlas pues cuesta una barbaridad quedados ahí fortificados siguiente turno ahora a lo mejor no me hacen siquiera esa propuesta de alianza llevan toda la partida en estos cuatro últimos vídeos haciéndome propuestas de alianza y ahora a lo mejor ahora dicen que que no más gigantones por aquí esta unidad que sale por patas nosotros vamos a aprovechar para ir incrementando la experiencia de nuestras unidades que eso siempre es bien recibido reclutamiento completado por aquí esto es plata bien por aquí podemos sacar algo de de oro adicional vamos a construir algo voy a traerlo para acá de construir otra ciudad hay que fundarla en esta zona tenemos por aquí también unas cuantas calabazas no está mal no está mal podemos colocarla aquí podría ser un buen sitio tenemos por aquí los cótel billets un asentamiento que podemos aprovechar qué cosa más chula acabamos de construir esta granja de calabazas no es la primera que construimos pero es que es muy bonita parece sacada de un cuento de hadas a ver y otra granja que sacamos por aquí los alimentos estupendos incrementa también la producción económica muy bien y a ver ven para acá este sitio me encanta muy muy bueno tenemos ámbar por aquí más ámbar por este otro lado oro oro esto está genial vamos por aquí construimos la ciudad destacan estos bosquecillos verdes con estos otros completamente nevados construimos edificios podemos construir un como diría yo un molino un afilador tal vez de de gemas pero tiene un coste bestial muy muy bestia no nos lo podemos permitir vamos por una mina voy a ser más materialista nos da 15 de oro por turno no está nada mal aprovechamos este yacimiento de oro ahí se queda y ya en las siguientes casillas pues ya sabéis vamos a enfocar esta escritura exclusivamente al crecimiento económico tal vez podamos aprovechar esto en alguna otra ocasión este ámbar cuando tengamos bien depuradas las arcas pero de momento el crecimiento económico tiene que ser nuestra prioridad y vosotros chicos estáis estupendamente os vais a venir por aquí que no hay nada creo recordar que por aquí ya está todo explorado y no hay nada que destruir ningún emplazamiento neutral ningún nada 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 pues venga hacia el este ven por aquí tú a ver qué hacemos puedes acabar de un plumazo con no de un plumazo no puedes acabar con estos arqueros y de embargo aquí les haces bastante más daño los expulsamos de su asentamiento entramos en él nos llevamos 80 moneditas muy bien eso ya no va a ser problema ahora lo único que hay que hacer es acabar con esta unidad que está ahora mismo fijaos en una ciénaga muy expuesta si pudiésemos atacar ahora acabaríamos con ellos vosotros pues ahí os quedáis asignamos órdenes qué tal si vosotros os juntáis también en este lado de la frontera quien más necesita instrucciones vosotros a ver subid por aquí voy a reconocer un poco este terreno y vosotros no quería yo alejarme tanto pero me llama mucho la atención todo esto es un terreno horrible horrible para iniciar una campaña militar 11 puntos que le podemos hacer podemos incrementar el daño bueno un poquito más no ha estado mal le hemos quitado un poco de vida no mucha pero vamos cogiendo experiencia unidad sin instrucciones pues eso no puede ser vamos a arreglarlo rápidamente os quedáis aquí y pasamos al siguiente turno uff qué suerte estáis teniendo os salváis por los pelos ahí nos ataca esa unidad de arqueros sobre nuestra aspía construcción completada campo de entrenamiento de arqueros genial vamos a sacar alguno más nos lo podemos permitir tiene un coste económico elevado pero merece mucho mucho la pena podemos atacar un banco escuela de pirañas un banco de pirañas vamos a atacar este banco de pececillos impacto crítico de 6 lo único que estoy viendo por aquí a ver no me digas que os regeneráis las vamos a tener aquí prácticamente toda la partida qué mal qué mal es que hacemos muy poco daño con las defensas que tiene ahora mismo esta ciudad y vamos a tener aquí estas pirañas para rato avanzad por aquí a ver dónde vamos a ir a parar tienen otra ciudad aquí y cisting y estos otros quiénes sois grey striders mira lo que nos hemos encontrado por aquí así como quien no quiere la cosa toma zambombazo ya que estamos en guerra pues habrá que aprovechar la situación asignamos instrucciones vosotros subid por aquí está todo lleno de montañas no podemos seguir avanzando nuevas instrucciones que hay que asignar métete en estos bosquecillos y atacamos vamos a sufrir daño pero ellos van a recibir más y además cogemos experiencia que es de lo que se trata y hay que proteger estos colonos que vienen por aquí aquí y este sitio a ver a esta distancia podemos llegar a alcanzar esta casilla podríamos alcanzar esta esta desde luego la vamos a coger de inmediato y también la plata bien bien puede ser un buen sitio este no te puedo dar instrucciones para que colonices ya bueno al siguiente turno a lo mejor arqueros fuera ya no son un problema tú vas a tener que curarte te quedas ahí por cierto tienes aquí una penalización pues sí puntos de movimiento reducidos en uno no se puede disipar vaya así le queda todavía algunos turnos hasta que se elimine ese efecto negativo avanzamos por aquí tenemos por ahí algún hechizo se está investigando de momento este pero hay hechizos para llenar el terreno y eso podríamos aprovecharlo cuando llegue la ocasión podría estar bien bueno vosotros ahí quitecitos siguiente turno esas unidades esas unidades que escapan de nosotros no creo tal vez de este oso gigantón parece al Yeti y hemos conocido a otro mago que vais a hacer vosotros atacáis a nuestros vecinos me parece muy bien una decisión muy acertada pero no corráis tanto ¿qué oferta tenemos por aquí? bueno venga vamos a aceptar la alianza esta vez sí a ver cómo sale la cosa tiene una alianza con estos curiosamente es que estamos en guerra con ellos vale muy llamativo y están con un pacto de una agresión con este otro mago que tiene por aquí una bonificación sí la felicidad de la nación de acuerdo están muy contentos la leche qué siniestro eres bueno pues está bien saberlo están en guerra están en guerra estos están en guerra con nuestros propios enemigos lo cual debería venirnos bien la relación debería ser un poquito mejor vamos a hablar contigo un pacto de una agresión así de entrada qué tal te sienta a ver si obtenemos una buena respuesta esto fuera enemigo cerquita las pirañas estas que nos van a durar hasta el año que viene caray y vosotros muchachos resistencia al combate cuerpo a cuerpo bien a la hora de defender las ciudades o también atacando obtenéis bonificaciones pues me gusta seleccionamos nueva mejora hemos encontrado la entrada a un otro mundo vale resistencia a misiles más 35 eso me gusta un montonazo ahora tenemos descubierto pues todo el territorio de nuestros aliados tienen en total 5 ciudades bien bien uff qué terreno el terreno por aquí es muy muy complicado y aquí encontramos hasta unos dragones la leche qué bichos 25 puntos de daño esto es bestial nos pueden comer rápidamente y esto qué es esto es un pero bueno la guarida del dragón tenemos incluso medusas por esta zona y la entrada ¿dónde está el portal ese? un portal en esta ubicación con caray con otro gigantón aquí guardándolo no tiene muchos puntos de ataque en comparación con el dragón pero aún con eso sigue siendo fuertecito tiene 58 puntos de vida lo cual es mucho y una resistencia precisamente a nuestra magia es que qué casualidad asignamos instrucciones bueno pues vamos a ir bajando por aquí esto además no lo conocemos nos metemos aquí le quitamos la casita a este yeti y obtenemos fijaos un artefacto es un arma cuerpo a cuerpo que se la vamos a asignar a uno de nuestros héroes regeneración elemental wow genial restaura 3 de salud por cada turno a una unidad tiene un coste de 40 de maná a su invocación aquí dice que si se invoca en nuestro territorio tiene pues la mitad de coste 20 unidades de maná de acuerdo y tenemos también este otro beneficio bueno pues no está mal la cosa ahora hay que aguantar el golpe que nos dé este este yeti qué pinta tiene nosotros somos unos osos pero este es el el padre de todos los osos la leche asignar órdenes vamos a ver ya no necesito explorar esta zona eso desde luego vente para acá por aquí es que no se puede pasar si quiero atacar a nuestros enemigos que tampoco sé dónde están hay que seguir explorando el mapa pues va a ser un paseo guapo guapo ven por aquí un momentín esto lo podemos utilizar no todavía no está disponible pero si podemos darles un coscorrón a estos gigantones 10 puntos de daño es que le hacemos muy bien mira que son duros asignamos más órdenes por cierto espérate antes de hacer nada vamos a ponerle esta maza ahí está mucho mejor incrementamos la potencia de la unidad la fuerza en un 10% y añade la voluntad de Tauros que es uno de los dioses no estamos tocando prácticamente el tema de los dioses de momento porque tenemos otras prioridades pero ya habrá ocasión de meternos con con esas cosillas asignamos órdenes por aquí vaya más montañas que raro vosotros os quedáis aquí y a ver aquí está el otro mago este de aquí los planes traders es que no tenemos ni idea de dónde andan el mago este sí sabemos dónde está al otro lado de las montañas puede ser también buena idea atacarle y aunque tengamos una alianza con los spars las alianzas pues ya sabéis que en el momento en el que se firman también se pueden romper que no hay problema construimos la ciudad bueno pues aquí estamos granja de cerdos pues podría estar bien aprovechamos este recurso que tenemos ahí cerramos hemos alcanzado el límite máximo de ciudades que podemos controlar directamente las que capturemos las podemos convertir en digamos que ciudades títere enfocarnos a la producción económica o bien enfocarlas simplemente pues a puntos defensivos se convertirían en fortines en fortalezas y bueno posteriormente hay algún hechizo que nos permite aumentar el número de ciudades que podemos controlar directamente lo cual pues no está nada mal hemos desbloqueado este este logro siguiente turno aquí necesita instrucciones vosotros no podéis seguir avanzando ahí os quedáis y vosotros si podéis avanzar por lo menos dos casillas más que así sea hasta ahí muy bien oye 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 qué simpático qué chispa pues puede ser buena idea atacar a este pero leches es que pasar para allá uff pasar a esa zona es complicado de narices impacto crítico se retira un bolazo de las sombras que le cascan bueno pues ya no podemos derrotar al yeti se han encargado por nosotros a que nos acudan nosotros ah no se está retirando vaya y nuestros aliados fijaos se han metido en esta otra tierra han cruzado el portal y se acaban de cargar a su héroe los portales estos al otro lado hay cosas bastante interesantes de acuerdo pero las leches que pueden recibir nuestras unidades son considerables eso también es cierto un pacto de nueva agresión se ha proclamado muchas gracias caballero tu oferta se ha aceptado construcción completada la mina de oro muy bien ya va siendo hora de empezar a sacar nuevas unidades ahora sí nos las podemos permitir con calma tampoco es plan de tirar la casa por la ventana pero por ejemplo aquí arriba estamos sacando unos cuantos arqueros que sea otro por aquí abajo podemos sacar otros glade keepers y otros osos podría estar bien cerramos asignamos órdenes a estos otros osos y tengo que echar un vistazo porque me interesa allanar el terreno literalmente esto pero nos cae todavía muy muy lejos bueno pues a ver cómo nos las apañamos porque es que quiero declarar la guerra a nuestros nuevos aliados no porque nos pueden echar un cablecito desde el norte y ponerle las cosas complicadas a este mago pero es que venir por aquí el único pasillo que existe es este vamos a ir trayendo algunas unidades por esta zona y me gustaría eso sí declarar la paz con esta otra mujer pero es que no me deja de momento para después centrarme en este reino bueno pues nada pues habrá que seguir esperando lo que sí voy a hacer es empezar a desplazar las unidades para allá porque puede ser un buen sitio para expandirnos conquistar estas ciudades poder retirarnos y que sirvan también por supuesto de punta de lanza de cara a la conquista de más territorios hacia el este eso es lo único bueno que le veo yo a este terreno que nos obliga a ir directamente hacia el este pero a través de pasillos asignamos órdenes a ver ven tú también por aquí no voy a sacar todas las unidades que tenemos aquí en nuestro territorio porque siga habiendo unidades neutrales a las que habrá que hacer frente pero intentar trasladar unas cuantas para allá por cierto hablando de unidades neutrales la leche lo que tenemos aquí un ogro iba a decir menudo agarrocha lleva aquí en la mano no es una agarrocha es todo un árbol entero sin hojas menos mal que se ha entretenido quitándole las hojas pero vaya tela y por aquí te voy a curar un pelín porque estás algo pachucho ahora mucho mejor vamos a empezar a sacudirles unas cuantas tortas a estos gigantones impacto crítico muy muy bueno más instrucciones nuestra pía ya está totalmente recuperada que se venga para acá unidad sin instrucciones pues eso no puede ser venga para allá no hombre aquí la brigitte nos está tocando las narices con los hechizos todavía no sabemos siquiera dónde están sus ciudades vamos a ver en guerra bien 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 construir edificio no me entretengo más mirando las relaciones diplomáticas vamos a ver for which seguimos aumentando la producción de alimentos pues podría ser buena idea un molino podría ser muy muy interesante esto también sería muy interesante ojo nos permitiría sacar unos árboles gigantones estupendos que pegan unas piñas grandes contra ciudades podría estar muy bien produce dos de alimentos algo algunos puntitos también de investigación vamos a construirlo por aquí o por aquí lo mismo nos da un sitio que otro mejor aquí esta casilla puede ser beneficiosa para sacar alimentos así que vamos a ponerlo ahí enemigo cerquita las pirañas de siempre vamos a darles unas cuantas tortas por cierto ven conmigo a ver si nos las quitamos de encima porque es que si no nos van a durar aquí muchos muchos turnos eso es asignamos instrucciones por este otro lado a unos nuevos arqueros que acaban de salir asignamos órdenes no hay manera de cruzar por aquí en línea recta hay que pasar sí o sí por aquí bueno pues nada vamos para allá vosotros chicos estáis un pelín tocados pero a ver si acabamos con estas unidades voladoras por lo menos las vamos dañando vosotros podéis avanzar nos quedaríamos en esta zona de pantanos no me gusta pero me parece que no va a haber otra opción bueno bueno pues hasta ahí nos vamos todo lo que se pueda ir avanzando avanzamos asignamos instrucciones a estos otros osos venid por aquí chicos cuando tengamos el hechizo de allanar el terreno lo vamos a utilizar para esta zona por lo menos para ampliar el pasillo es que es realmente angosto toda esa zona a ver tú por aquí puedes darle ahí un coscorrón se nos han escapado los otros ogros bueno que no eran ogros eran gigantes polares pero ya nos entendemos ven por aquí vuelve a ascender nuestro héroe esto no esto mejor esto asignamos nuevas instrucciones y a ver por aquí vosotros bien siguiente turno será puñetera la Brigitte si si no si si los quita quita el cartel que nos estamos perdiendo la fiesta bueno pues oye que yo quiero quitar el cartel no no me deja quitar el cartel oye ya nos hemos perdido toda la fiesta ahora no sabemos qué ha pasado por uno y por otro estos dos han roto su alianza vaya cuánto lo siento ahora mismo solo tienen pues un pacto de no agresión y contigo no puedo hablar todavía pirañas por aquí venga asunto arreglado impacto crítico brigitte ha capturado esta ciudad de aquí vaya 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 esto se pone interesante pero muy interesante si queríamos capturar una ciudad fácilmente bueno fácilmente un poco accesible pues ya la tenemos aquí a alcance lo único que claro nos va a llover una cantidad de piñas de cuidado así que voy a retirar esta unidad voy a pasarla para acá la voy a intentar curar no me interesa perderla 23 puntitos que nos costaría de mana ahí estamos a ver tú ven por aquí puedes incluso avanzar a esta casilla estos arqueros que se metan ahí no tengo mana suficiente para tirarlo vaya vamos a cancelar la invocación del hechizo fuera quería empezar a eliminar alguna de las unidades que hay por aquí por allá pero no tengo mana no tengo la posibilidad de lanzar más hechizos en este turno así que habrá que esperar hemos construido aquí una granja de cerdos genial vamos a tener que incrementar aquí la producción de mana no es el mejor territorio para hacerlo pero es lo que nos queda asignamos nuevas órdenes a estas unidades vamos a entrar ya en combate ya va siendo hora de empezar la fiesta a ver si nos dejan porque ya sabéis que el acceso como he repetido antes es complicado ven por aquí bueno mejor así a flechazos porque es que vamos a estar mucho mucho rato hasta acabar con las pirañas tú te vas a quedar aquí recuperándote asignamos instrucciones a estas nuevas unidades vosotros os curáis vosotros avanzad por aquí todo lo que podáis aceleramos el paso territorio aliado muy bien chicos y vosotros también nos vais a tener que curar asunto arrelado y nosotros vamos a ir dejándolo por el momento objetivo para el siguiente vídeo centrarnos en esta ciudad de los planes trader que desde luego tiene que ser nuestra tiene una pinta un poco viscosa la verdad como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego